En el sector Quinta Clotilde, en el distrito de Reque, personal policial, gracias a una llamada anónima, encontró enterrada al costado de una vivienda 18 paquetes tipo ladrillo, la cual contendía en su interior droga de tipo marihuana. A partir posterior, unos sujetos se estaban enterrando en unos paquetes, y posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo station blanco, no indicando exactamente la placa, por lo que personal se constituyó el lugar, efectivamente en la parte posterior de hecho terreno abandonado, encontró 18 paquetes tipo ladrillo, contendiendo al parecer marihuana. La Policía Nacional de la Comisaría de Reque, señaló que a las 5.50 de la mañana, recibieron la llamada de un vecino, indicando que en un auto station vano en color blanco, se bajaron dos sujetos, y de manera sospechosa empezaron a enterrar unos paquetes en un terreno abandonado. Aproximadamente a las 5.50 de la mañana, unos sujetos estaban enterrando en unos paquetes en la Quinta Clotilde. ¿Dónde quedaba esto? Está a unas 5 cuadras más o menos de acá, y por lo que personal policial va a verificar, y efectivamente en un terreno de 300 metros aproximadamente, habían enterrado 18 ladrillos, en cuanto a papel plástico, no aparecen tanto de marihuana. Más o menos da una característica de un station blanco, antiguo, pero no da la placa de rodaje. Son 12 kilos de marihuana envuelta en 18 bodoques tipo ladrillo. La policía indica que se han verificado las cámaras de seguridad del sector, dando con las características del auto, la que se dio a la fuga con rumbo a Lima. Los efectivos se han comunicado con las comisarías de los otros sectores, con la finalidad de dar con el paradero de los delincuentes. Las cámaras siguieron la ruta de dicho vehículo, y que ha sido dirigido rumbo hacia Lima. Posteriormente se está usando información con las comisarías aledañas, si se tuviera alguna información sobre la captura de unos individuos con este vehículo, se informará efectivamente a los medios, para que tengan conocimiento. Gracias.